Para nosotros hoy es un verdadero orgullo poder estar en este lugar porque esto no es un granito de arena. Puede parecer que en toda la campaña, todo lo que el país está invirtiendo, todo lo que los uruguayos estamos invirtiendo en la salud, uno puede decir 3.000 equipos de protección personal, es muchísimo, es muchísimo por lo que significa, por la protección que le va a dar a nuestros funcionarios, pero más importante de esto es el simbolismo de lo que hoy está ocurriendo acá. Nosotros tenemos dos clubes que se enfrentan en los famosos clásicos y hoy estamos todos juntos como uruguayos detrás de este combate para esta pandemia que es el coronavirus. Combate que todavía no está ganado, que muchas veces nosotros podemos pensar, por suerte desde hace días los números vienen siendo muy bajos para el número de estudios que estamos realizando, pero todos sabemos que el virus está circulando y que nos lleva a nosotros como prestadores de salud y como el prestador de salud más importante que tiene el país por el tamaño y por la cobertura, a estar siempre atentos. Y hoy quiero hacerles un adelanto porque vamos a aprovechar estos 3.000 equipos de protección personal para empezar un proyecto nuevo, que no es nuevo para ACE, pero sí vamos a potenciarlo, que es el programa de salud bucal. Todos sabemos que la salud bucal es un debe, es un debe que tiene el país, que tenemos nosotros en ACE como institución y ya se designó una unidad, una dirección de salud bucal, el cual va a reorganizar toda la odontología de ACE para que de esta manera todas las personas y específicamente los más carenciados, que son a veces a los que más lo necesitan, vamos a estar llegando y ACE va a estar dando la cobertura que la población se merece. Es el doctor Néstor Graña, un odontólogo, cirujano bucomaxilofacial, que es el nuevo director. Y queremos nosotros como director, y lo estuvimos pensando junto con Henderson y todos, que qué cosa tan buena que comenzar este gran acto de simbolismo como fue con lo de ustedes, para poder empezar a atender los elementos de salud bucal y de esa manera hacer la atención en salud mucho más completa. Sinceramente, siempre cada crisis da oportunidades. Y lo que estamos viendo, que lo que está ocurriendo desde que empezó esta pandemia, es una gran colaboración de todo el pueblo uruguayo. Y el hecho de hoy, tal vez, es el de los más significativos y simbólicos. Que Nacional y Peñarol, que Peñarol y Nacional, estén juntos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.